Vamos Canarias Es Navidad Es momento de llenarnos de ilusión Reunirnos entre equipo y afición Y que la isla abrigue siempre tu corazón Siempre tu corazón Vamos familia Es Navidad No hay luz más grande que la que tú haces brillar No te habías dado cuenta y ya está aquí Siento que hace algo de frío y que por fin Queda menos para tenerte de nuevo aquí Aún nos quedan muchas metas por cumplir Este año las podemos conseguir Y que se cumplan todos los sueños No hay luz más grande que la que tú haces brillar No hay luz más grande que la que tú haces brillar Lobo, lo, 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 No hay luz más grande que la que tú haces brillar ¡Vamos, canarias! ¡Vamos, familia! ¡Vamos, canarias! ¡Vamos, familia! ¡Vamos, familia!